Lo que dictan las estrellas Libra. Mejoran las comunicaciones con tu pareja y vecinos. Se concreta un viaje corto a tierra caliente con tu pareja para disfrutar de una segunda luna de miel. Además, Libra este mes aspecta favorablemente para ustedes la firma de documentos que se relacionan con un ascenso o el inicio de un emprendimiento familiar pospuesto desde hace ya un rato. Una actividad educativa te permite conocer otros esquemas de enseñanza. Libra participa en un evento deportivo grupal. Scorpio, existe la posibilidad de que recibas un aumento salarial y pases a ocupar un cargo superior de forma intempestiva. Controla tus poses y comportamientos arrogantes, que la suerte no es eterna y podría voltearse la tortilla. Aguas con eso, Scorpio. Esas personas a las que hoy molestas con tus logros podrían llegar a ser tus jefes. Los encuentros íntimos con tu pareja serán importantes este mes. Celebras en grande con amigos de otra localidad tu cumpleaños. Muchas felicidades, Scorpio. Habrá mucha actividad. Debes estar atento con los gastos y el consumo desmedido de alcohol. Evita conducir tu vehículo pasadito de tragos. Hay asuntos con un niño. Sé honesto y libérate de culpas. Sagitario. Todo lo vivido durante este año te permite catalogar tus experiencias como etapas de crecimiento y de expansión de tus pensamientos, Sagitario. Necesitas sentirte libre y conectarte con la naturaleza. Date permiso para dejar atrás viejas estructuras, modelos y valores impuestos que le restan mucho a tu personalidad. Trabaja el merecimiento. Tal vez por eso logres recibir un premio o Sagitario. Asumes nuevas responsabilidades que implicarán mayores horas de trabajo y menos tiempo para compartir con tu pareja e hijos. Un viaje a una zona rodeada de árboles se conecta rápidamente con tu infancia. Hay un asunto con moneda extranjera que debes tomar en cuenta, Sagitario.